mi gente hay bobo mami jordan la controversial mami jordan sufrió un accidente de tránsito honguito guá en otro bobo feo en la página de accidente rd en instagram hace tan solo minutos publicaron esta información que estaremos viendo por aquí donde dicen esto más temprano la controversial mami jordan tuvo un accidente en la autopista de san isidro próximo a la cabaña éxtasis sin víctimas fatales ni leccionados oiga mi gente vean el vehículo por ahí como quedó gracias a dios nadie salió herido simplemente daños materiales gente que será lo que pasa con las figuras públicas de aquí de república dominicana que se ven tan envuelta en accidentes de tránsito que será lo que pasa será que andan descuidado tomando bebidas alcohólicas y todo eso porque se ve muchísimo que en el género urbano y en la farándula siempre tiene que haber un accidente cuando no es honguito es mami jordan también sé que vicini ha tenido accidente entre otros artistas los artistas tienen que cuidarse ya que quizás y estos accidentes se pronuncien tanto así con los artistas y con las figuras públicas ya que ellos andan de sobra de la madrugada casi siempre trabajando buscándose lo suyo y sobre honguito guau mi gente me llega un vídeo no sé cuándo fue si fue hoy o ayer y yo creo que fue ayer donde honguito guau andaba en una onda crv una una jipeta pues a honguito las autoridades lo detuvieron como para un chequeo y estaremos viendo el vídeo por aquí veanlo por ahí mi gente vean honguito guau muerte la risa honguito honguito y qué es lo que pasa se la van a llevar la jipeta y qué es lo que pasa mi gente veanlo ahí están chequeando el agua guau honguito y la pregunta mía es quién estaba manejando honguito guau eso no se pregunta dije que quién andaba manejando mi gente honguito guau andaba manejando me dicen como que le revisaron el vehículo y todo bien todo chile aparentemente que honguito guau le aflojó par de pesos y lo dejaron en un simple chequeo ustedes vieron gente honguito guau ahí se ve claro quién andaba manejando ese vehículo honguito guau yo le dije yo dije aquí en mi canal en mis vídeos anteriores de que cuando la marea baje y nadie esté mencionando honguito con eso de accidente honguito guau vuelve a ponerle el pie al vehículo al acelerador y van a derrular en la calle como siempre han dado veanlo ahí vean veanlo ahí y ahorita le mete una vaina loca en la cabeza y anda durísimo en la calle dios nos libre de toparnos con honguito guau en la calle ya ustedes saben comenten aquí debajo que ustedes opinan sobre lo de mami jordan y gracias a dios todo bien simplemente daños materiales y sobre honguito guau mi gente que nuevamente manejando y las autoridades y bregando le revisando a ver si encuentran algo raro en honguito comenten aquí debajo mi gente